... Bueno, por supuesto aquí en El Ojo de las Artes que se está inaugurando y con una sorpresa que fue encontrarnos con Cucho de Los Auténticos Decadentes. Gracias por la nota, sé que estás de vacaciones. Sí, bueno, relajado, vine a ver a mis amigos, bueno, a Marcelo, Darío, que tiene una banda de covers de Bollichers. Y bueno, aproveché de paso para venir a este lugar que han tocado bandas importantísimas. Dieron la oportunidad de verlo abierto y bueno, está bueno que lo reinauguren. Un espacio para la música, para el arte y para, ¿no? En general. Bueno, están lanzando un nuevo video, están lanzando un nuevo video. Estamos con el nuevo video, Encienda a los Parlantes, que es el corte nuevo del disco, que la verdad que anduvo muy bien, está rankeado en los primeros puestos y más que nada el lanzamiento del disco en general, que si la banda sigue, y bueno, con una gira ha de venir en muy poco tiempo. Pero digamos, ¿la gira va a ser por México o van a seguir? No, México es el epicentro nuestro en toda Latinoamérica y después sí, va a ser un año que vamos a girar por todos lados, obviamente. Vamos a ir por Estados Unidos, también por Colombia, Chile, bueno, de a poquito. Si no me estreso, o sea, si incluso... Lo mejor de acá, que quiero aclarar, es que yo vengo de vacaciones, con la gente si quiere y vengo a tocar, ¿no? Yo tengo acá en Maleri un lugar, un lugar en el mundo, como siempre digo, y muy contento de estar aquí. Y bueno, también salir a la noche un poquito con los amigos. Que no te atrape toda esa mala onda ¡Gracias!